A través del concierto Chabela y sus mujeres, Eugenia León, Eli Guerra, Jimena Srellana y Marisol le rendieron un homenaje a la cantante Chabela Vargas a 10 años de su fallecimiento. Fue una mujer rebelde, de carácter fuerte y convicciones. Chabela Vargas se ganó un lugar en la música mexicana por interpretar de manera particular y desgarradora las canciones rancheras. Hoy en día es importante que los jóvenes también sigan conociendo la música mexicana desde un lugar de orgullo, desde un lugar de... me reflejo en estas letras, hablan de mí, hablan de mi cultura, explican quién soy. En este recital estará acompañado por el mariachi Gamamil, los macorinos y Ofelia Medina. Los temas más icónicos, los temas que más han marcado la vida de Chabela Vargas, la vida musical, pues esos estarán allí y algo más, pero ese algo más es una sorpresa. En el que sea también un concierto que se llene de emociones, como lo decía el maestro, de emociones a través de aquellos temas icónicos que Chabela abrazó. El concierto se llevará a cabo el 29 y 30 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Noticias 22, Óscar Cortés.